¡Hola chicos! Pues... ¡Feliz Navidad! Y bueno, si no eres mucho de celebrar Navidad, pues te deseo que tengas unas fiestas maravillosas y que las disfrutes al máximo. Y bueno, para mí realmente la Navidad es mi época favorita del año. Es un momento del año donde generalmente las esperanzas, la energía positiva, la pasión y la ilusión se disparan. Y realmente hacen impacto energético en la Tierra, que se nota. Y es una de las cosas que me hace que me guste tanto Navidad. Entonces, realmente este vídeo es simplemente para eso, para felicitaros la Navidad, para felicitaros el año. Os quiero decir que ha sido un placer y ha sido todo un lujo poder trabajar con vosotros este año. Y estoy también muy agradecido por todas las propinas y los aguinaldos navideños que me habéis dado. Bueno, muchas gracias. Realmente se agradece muchísimo. Yo os quiero también dar algo. Vale, y os quiero mandar sanación. Este vídeo está cargado de sanación. Si te sientes un poco bajo, si eres un poco tristón, mandame un mensaje y yo te mandaré un poco de sanación. Será todo un placer. En las lecturas y en las sanaciones que vayamos a hacer, por encima de ello voy a hacer más sanación. Para que tengas toda la sanación con la intención de que disfrutes al máximo esos tiempos tan maravillosos del año. Y realmente te invito a que te centres en darte un premio a ti mismo. Te centres en cuidarte a ti mismo. Hay una cosa que tienes ganas de hacer. Hazla. Asegúrate de estar cerca de los que realmente importan. Deja los compromisos a un lado, pero está junto a los que realmente importan. No los que te tienen que importar porque es así, sino los que realmente de corazón te importan. Entonces, rodéate de esta gente, rodéate de esta energía positiva, rodéate de esta ilusión, de esta positividad. Y vas a ver cómo vas a empezar en 2018 con el pie correcto. Vas a poder empezar en 2018 feliz, a tope y trayendo mucha abundancia. Porque el 2018 nos va a traer mucha abundancia. Y yo realmente voy a manifestar mucha energía y sanación para que esa abundancia os llegue. Así que eso, aseguraros de disfrutar estas fiestas todo lo que podáis. Espero que tengáis una preciosa Navidad, que lo paséis bomba. Y bueno, pues nos seguimos viendo.